En primer lugar, creo que el equipo en las primeras dos jornadas no ha podido tener una regularidad en cuanto a las situaciones de juego, que se han cambiado las circunstancias y debido a que también hemos tenido una pretemporada bastante peculiar, creo que todavía no hemos podido tener a todo el grupo que nosotros consideramos que sería nuestro equipo base. La lesión también de Alexis Vega nos vuelve a condicionar este objetivo que tenemos, pero creo que la gente que ha jugado ha desarrollado el juego muy bien, ha desarrollado los objetivos que hemos tenido en los primeros dos partidos. En la mayoría de las situaciones, muy, muy bien y estamos muy contentos. Y creo que la actitud que tenemos, el compromiso y el trabajo que el equipo está realizando todos los días en todos los partidos a la larga nos va a llevar a llegar a cumplir nuestros objetivos y eso es la fuerza de este grupo. Ahora, con dicho todo esto, también creo que nos estamos acercando a que los jugadores que nosotros consideramos que tienen que llegar a dar al equipo la experiencia y el aporte de su juego necesario para que el equipo se siga desarrollando y desarrolle un juego excelente, que es lo que buscamos en todos los momentos, buscamos la excelencia. Y dicho esto, también lo que puedo decir es que creemos que ya es el momento para Víctor Guzmán para entrar. Mañana va a empezar desde inicio, si algo imprevisto no ocurre y estamos esperando que la gente ahora tenga como siempre el apoyo, le dé no solamente a Víctor, sino a todo el equipo y todos los que van a salir mañana a pelear contra un equipo como Toluca, que es un equipo fuerte y nos lo va a poner muy difícil. Pero creo que en líneas generales estamos muy contentos y tenemos mucho margen de mejora y eso es lo que estamos persiguiendo. Nosotros, mira, la modificación es la misma ausencia de Alexis Vega, que para nosotros es una importante, importantísima baja, ¿no? Pero también poniendo esto de lado y teniendo que asumir la realidad, también es una gran oportunidad para los que están, para entrar, dar el paso adelante, entrar en ese rol donde necesitamos jugadores que se muestren, necesitamos jugadores que tengan iniciativa. Es una oportunidad. Yo animo a todos que mañana van a salir y que van a tener la oportunidad de demostrar por qué están aquí y de que pueden también ser válidos y ser lo más importante. Yo creo que cada jugador sueña por ser el héroe, el ídolo de la afición y este es el momento, sinceramente. Creo que el equipo tiene alternativas, creo que nosotros hemos trabajado las alternativas a través de toda pretemporada. Por lo tanto, nosotros nos sentimos que estamos preparados para lo que el equipo tiene que adaptarse. ¿Por qué la adaptación va a haber? Simplemente el mero hecho de que uno de los líderes y jugadores referencias no va a estar ahí. Pero vuelvo a repetir, es una gran oportunidad para todos los que están trabajando y todos los que están esperando su oportunidad para mostrarse. Voy a dar de nuevo mucho ánimo para que mañana el equipo que salga, pues que tengamos muchos Alexis Vegas en el equipo y que nos den el resultado que todos buscamos. Y vuelvo a decir, contra un rival muy difícil y muy bien preparado y muy bien entrenado.